La gente se va a pasar muy bien, la verdad que es una peli que desmitifica totalmente la guerra civil, es una comedia, es tal vez más pegada, bienvenido Mr. Marshall, vaquilla, este tipo de pelis, y la gente se va a pasar estupendamente con personajes muy de la tierra, muy de verdad, y es una peli sobre la guerra civil pero vista desde otra manera y como digo, con mucha comedia. Señor, yo soy un poco de crema, soy un poco de crema, me he hecho una cremita y tal, para derrotarme un poco la cara porque me obligan, y suelo hacerlo la verdad que confíes. Les mandamos un saludo muy fuerte a todas las lectoras de él, y esperamos que les gusten su reportaje. Un beso. Chao. Chao.